Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, anecdotario, es tiempo de platicar, echar el chisme sabroso. Estuve viendo algunas de las reacciones, algunos de los comentarios en ese video que hablé sobre los mails. Los mails como, como incómodos, por así decirlo, ¿no? Los mails que de repente eran, este, algunos, algo absurdos. Y hubo todo tipo de comentarios, este, como, siempre como positivos, chidos, como agradeciendo que compartiera este tipo de cosas. Pero también hubo petición, una petición que creo que se repitió varias veces, es que me dijeron que les platicara y que les compartiera de mails que sí trascendieron, ¿no? De personas que me escribieron y que sí, sí pasó algo, ¿no? O sea, está, obviamente está chido hablar, está chistoso hablar de cosas como, como, no quiero decir negativas, pero como, cosas que no pasaron o que fueron absurdas. Pero también está padre de hablar de cosas que sí llegaron, digamos que a su objetivo y que sí se concretaron. Pues no más porque sí, porque ustedes son chismosos y yo comunicativo. Y somos amigos, ¿a poco no? Así que miren, nada más, me eché ahí un clavadito por algunos, algunos recuerdos. Y me encontré mails que van desde los, de, de peticiones como más fugaces, por así decirlo, hasta peticiones más intensas. Por ejemplo, muchas veces me piden, me invitan a lugares, a, a, este, a ser parte de cositas que me honran muchísimo. Pero, pues a veces, pues por tiempos, por distancias, por etcétera, no se puede. Pero de alguna u otra forma trato de, de ser solidario o tirar buena onda. Por ejemplo, me llegó este correo de unos cuates que están de Chetumal, Quintana Roo. Pasó, lamentablemente, la pérdida de nuestro amigo Ricardo Silva. Este cuate que, así, era actor de doblaje y sobre todo era músico, cantante de muchos temas que ustedes han escuchado en diferentes caricaturas y series. Y entonces se nos adelantó en el camino mi compadre. Derivado de eso, pues allá en Chetumal hicieron un mural de homenaje a Ricardo Silva. Y, bueno, aquí está este cuate que me dice, espero que te encuentres bien. Describe Miguel Correa, organizador de un fest allá en Quintana Roo. Este, motivo por el cual le describe. Es porque quería saber, y si no es mucha mola este Excel, la posibilidad de que yo pudiera publicar en el Instagram del escorpión dorado lo que se hizo allá en Chetumal para Ricardo Silva. El hijo de Ricardo y su esposa fueron a la inauguración. Y aquí nos pasa fotografía. Ya nos habían dicho, me habían escrito anteriormente, que me invitaban a la inauguración. A como que a develar ese mural. Y pues no podía. Pero después continuaron, insistieron, que padre que lo hicieron, en decirme, sabes qué, ya se hizo la inauguración y aquí está el mural. Y me mandaron fotografías con muchos de los proyectos de las caricaturas y series que participó Ricardo. Teniendo ahí en medio a Ricardo ahí dibujado e inmortalizado. Entonces, pues luego, luego, ahí vieron mi respuesta. Se lo mandé a quien me ayuda ahí a publicar cosas, a poner algunos memes, algunas noticias y demás. Digo, oye, publicalo, luego, luego, en Combo o en Escorpión, donde crees que quede mejor. Y entonces, pues ya. Le dimos como visibilidad. Pues está chido para que la gente vea lo que hicieron estos cuates con mucho cariño, con todo el corazón. Sin fin de lucro ni nada. Y pues bueno, pues yo también, con esa solidaridad. Ese mínimo granito de arena que da a conocer al mundo lo que están haciendo cuates que tienen talento y, además, inspirados en un gran amigo que se nos fue. No me queda otra cosa más que también hacerlo. Otra cosa que me escriben muy seguido, no importa cuántas veces lo diga, me siguen preguntando y no pasa nada. Les mando luego, luego el correo. Buenas noches, me gustaría saber cómo conseguí una máscara vivo en Topeka, Kansas, en Estados Unidos. Y mi hijo es fan del Escorpión. Sí, hermano, luego, luego, a ti, a los que viven en el extranjero y los que viven en México, luego, luego, lo que les contesto, a ver, eso no es algo que yo lleve. Entonces, tienen que escribir a mercancíaofoescorpión.com, donde pueden hacer el pedido a cualquier parte del mundo. Y ahí les dicen cuáles hay, cuál de todos los modelos de máscaras hay. Y luego, luego se arma. Entonces, ahí les aventé una pregunta que es recurrente y que trato de contestar, pero si hay alguna persona que no le quede claro, ahí está la respuesta. También me preguntan muchas cosas de las que vemos, de las que están viendo en mis colecciones. Este me preguntó en específico lo siguiente. He revisado tu unboxing de saco de Sauron, el que quiere decir casco, pero es el autocorrector. Quisiera saber en qué lugar puedo conseguir y si puedo utilizarlo para un disfraz. Hay gente que contesta a los correos, pero yo también me asumo para ver qué está pasando. Cuando me hacen preguntas así tan directas, que son como muy simples, que no me cuesta nada contestar, que no tengo que dar ninguna explicación ni invertir tanto tiempo. Pues ahí les he hecho el pasecito, ¿no? De, ah, pues lo encuentras en tal página, en tal tienda, lo que sea. Y pum, se armó. Mira, me preguntan en algunos programas, me ha pasado varias veces, eso está bien chido, que te pregunten sobre tu material, que te pregunten sobre lo que tú estás produciendo. Y que te pidan, por lo menos, permiso, ¿me explico? Que te pidan autorización. No sé cómo llamarlo, no quiero que se escuche soberbio, pero es como una forma de atención hacia ti. De atención a ti como creador, como el que generó la nota, como el que generó ese contenido. Y, por ejemplo, aquí me escribieron de parte de ESPN. Los canales de ESPN México quisieron usar una parte donde Layun habla sobre su regreso a la Selección Nacional de México. Esa, cuando hicimos el escorpión al volante con Miguel Layun, que todavía jugaba en Monterrey. Está bien, y yo les contesto, pueden compartir el video completo o si lo van a cortar, por favor, pónganle este link. Estaría bueno, porque luego sucede, ya después siguió la conversación en la que yo les autoricé que pasaran el fragmento, ¿no? Y entonces ahí, eso es dar crédito. Si ponen ahí simplemente una plequita en donde diga de dónde sacaron la información, está chida. Porque últimamente se puso de moda empezar a sacar cualquier, o sea, ya los sitios no investigan, no sacan entrevistas, no hacen cosas propias. Si no se cuelgan, no nada más de mí, de todo mundo. En la entrevista con fulano de tal, tal persona dijo esto y esto y eso, y cortan la declaración y lo ponen en el texto. Y luego peor, cortan el fragmento del video y lo resuben a su plataforma. O sea, no ponen el video completo que eso es darle crédito total al creador, ¿no? Y entonces ya si le das play, le estás dando play al video en el canal de quien lo hizo. Pero es que cortan nada más ese pequeño fragmento. Y entonces pues todo el tráfico que ellos generan, pues es para ellos, ¿no? Y en el mejor de los casos dicen que, pues sí, que lo hicimos en el escorpión. Pues es evidente, ¿no? Pues porque pues la toma, ahí estoy todo el tiempo. Deja tú que se tomen la molestia para escribir. No se tomen la molestia ni para poner el video, ¿me explico? Si no, nada más agarran la declaración, agarran ese fragmento y se acabó. Ya hice mi chamba. No, pues qué chingón, güey. Así le voy a hacer. Voy a ver quién trabajó y sacó algo chido para ponerlo yo. Ahí está. Aquí tenemos otro. Me preguntó desde el principio. Nos gustaría poder contar con su consentimiento para utilizar el siguiente video del canal de Scorpion en las plataformas de ESPN. Y yo les pregunté cuál sería el uso que le darían, ¿no? Pues porque no es lo mismo que lo pongan en un programa de corte noticioso a que lo usen para un comercial, una cortinía. Pues bueno, esa es otra cosa. Ya me comentaron que es para las redes sociales y el contenido. Y ya fue cuando les dimos como esa autorización. Esto estuvo cañón, güey. De cosas que sí les contesté, ¿no? Estamos hablando de cosas que sí les contesté. Y les dije al principio que era positivo, pero no todas las cosas que contesto son positivas. Hay veces que uno se tiene que contestar también. Estas cosas que no son tan agradables. Escribe una persona, no vamos a revelar la identidad, pero con el arroba gmail.com. O sea, de un mail genérico, ¿no? Y resulta que esta persona dice lo siguiente. A través de este medio nos gustaría contactarlo para llevar a cabo una plática con respecto al tema que causó polémica. Y poder aclararlo también que no pierda el objetivo que es reactivar la economía local. Nos gustaría que aceptara esta plática y de igual manera dar un tour por los negocios que hay en la delegación. Esto se refiere cuando una delegación con una alcaldía de la Ciudad de México, o sea, el gobierno de la Ciudad de México, una parte del gobierno de la Ciudad de México, para los que no son de la ciudad, está dividido en sectores. Toda la ciudad le llaman alcaldías. Entonces, cada quien tiene su forma de gobernar. Entonces, hicieron un evento en el cual, a través de una comunicación, se robaron uno de mis logotipos, el de Combo, me parece. Y entonces, estaba idéntico, güey, ¿no? Pero era de la delegación, güey. O sea, se ahorraron el, este, creo que lo platiqué ya en algún anecdotario, pero o sea, ahorraron al diseñador y dijeron, ah, pues este es bebé bonito, yo lo pongo aquí, pum. Y de repente, pues obviamente le hicimos de tos. Cuando hay alguien, pues algún particular, pues un fan, lo que sea, pues pone la imagen, pues bueno, pues ya, ¿no? Pero sí nos llamó mucho la atención que una delegación, alguien del gobierno, plagiara el diseño del canal que nosotros hacemos contenido. Entonces, pues bueno, le hicimos de tos, lo pusimos en las redes sociales y firma, ni siquiera voy a decir, o sea, no voy a poner el nombre, pero se supone que es una persona que tiene un cargo de directora y me escribe desde un arroba Gmail, o sea, ahí es lo que les digo. De repente, si quieren que los tomemos en cuenta y que sea seriedad, viven a veces de alguna universidad, pero si escribes, este, desde el arroba Hotmail, pues igual es un poco difícil que te creamos, ¿no? Porque no existe algo que lo sustente. Por ejemplo, mi correo es Gmail, pero está en todos mis videos. Entonces, se valida a través de eso, a través de que yo lo digo, soyalexmonteal.com, ahí escríbeme. Pues aquí lo estás recibiendo directamente de mí. Si me escriben desde un Gmail o un Hotmail, de parte de una agencia, de parte de una marca, de parte de una universidad, de parte del gobierno, pues no les creo, porque no tengo por qué creerles. En todas estas instituciones, en todos estos negocios, en todas estas organizaciones, tienen su propio correo electrónico. Entonces, carece de total formalidad y más, otra vez viniendo del gobierno. Y ahí sí le contesté. Estás por comunicarme, sin embargo, al leer el mail que me llega, tengo dos opciones de conclusión. O estás tratando de engañarme, ya que no usas un mail oficial y en lugar de eso usas un Gmail. Además, el mail aparenta ser escrito por tal persona, pero en el nombre aparece otra, otro nombre. Firma fulanita de tal, pero lo manda Juanita Pérez. ¿Me explico? No existe Juanita Pérez, es un nombre inventado. Además, no trae ninguna hoja membretada ni ninguna firma. Entonces, pues, yo puedo escribirle a alguien diciendo, soy gran fan de tu trabajo y quiero contratarte en este momento. Firma Andrés Manuel López Obrador. Y lo mandó Alejandro Montiel. Y dice, a ver, pues no te creo que seas Andrés Manuel, porque me están mandando Alejandro Montiel. Y continúa mi respuesta. ¿Es eso o la informalidad con la que la alcaldía atiende sus asuntos es todavía más grave que haber piratado el logotipo de uno de los canales? Así de conste. Uff, qué malo eres, Alex. Vamos con otro correo. Ah, mira, este estuvo padre, bueno, padre entre comillas. Se derivó de un hecho que no estuvo tan chido. Me lo escribió un cuate, Silver Culture, Ricardo Moreno. Es un cuate que ahora es compa, que es amigo, que es productor, director, etcétera, etcétera, de diferentes cosas audiovisuales, entre ellas de fotografías. Y me escribió después de que falleció un amigo en común. Y bueno, ya me dijo, oye, nunca nos presentó. Falleció un amigo que se llamaba Andrés Arreola. También hay anecdotario al respecto. Y me escribió diciéndome, güey, yo también era amigo de Andrés. Y hago esto y esto y esto. Y platicamos muchas veces de ti. Y platicamos del proyecto que tenías en Los Ángeles, etcétera. Entonces, a través de eso, se acercó y de repente, pues, te manda ahí, eso es importante. Me mandó el arroba de su trabajo y un poco de lo que hacía. Y ya al asomarme, me di cuenta que además de tener en común que conocíamos a esta persona, pues, a este cuate le gustaba trabajar como en este rollo del entretenimiento. Y vi las fotografías que toma y están cañoncísimas, está bien chida. Y entonces dije, güey, pues, estaría padrísimo poder colaborar con él. Y de ahí salieron varias fotografías, entre ellas estas, donde me tomé una con unas modelos. Sara de acá, el escorpión bien padrote y un par de modelos de allá de Los Ángeles. Y quedaron padrísimas las fotos. Entonces, de ahí se derivó una amistad chida. Yo le dije que me platicaron un poquito más de su trabajo. Dijimos que estaría buenísimo hacer una colaboración juntos. Y, pues, lo armamos y salió un trabajo chido. Salió una colaboración padre. Les digo que es muy importante que pongan muy bien los datos porque vuelvo a lo mismo. Si ya tuve la oportunidad de tener un contacto en el que ustedes me mandan alguna cosa chida que quieran compartirme. O me están proponiendo una cosa chida que quieren compartirme. Yo no tengo muchas referencias porque no los conozco más que las cosas que me puedan mandar virtualmente. Y me pasó hace poquito, hace unos cuantos días. Hay un cuate que me pide chamba y me explica más o menos qué es lo que sabe hacer. Al final me da su arroba de Instagram. Le pongo el arroba de Instagram y está privado el perfil, güey. Todo lo que me dijiste, pues chido, pero es un dogma de fe total para mí creer todo lo que me estás diciendo. Porque no me muestra nada de su vida. No me manda un demo o no me manda un arroba, unas redes sociales que pueda sumarme un poquito a lo que hace en el día a día. A saber qué tipo de personalidad es. A saber si matcha, ¿no? Lo que me está diciendo con lo que hace en el día a día. Y, pues, ahí se queda. Entonces me quedo, uy, cabrón. O sea, estuvo bien chingón todo lo que me dijiste que sabes hacer. Pero más allá no puedo ver. Así salió la colaboración con Silver Culture. Después, ah, mira, este estuvo bien chido. Otros cuatro. Es un estudio de animación de Monterrey. Molting Animation. Alex, no sé si recibiste mis correos anteriores. Ya me había escrito otras veces. Vuelvo a lo mismo. Pues a veces no contesto porque se me pasan, porque se traspapelan y demás. Pero sobre lo que me comentaba sobre una colaboración del escorpión dorado al volante animado. Me encantaría que la realizáramos. Solo dime cómo lo podemos hacer. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Me mandó él, en ese primer correo que me comparte, una animación del escorpión como en anime. Donde el escorpión está teniendo como diferentes evoluciones, ¿no? O sea, el escorpión llega de repente así a la tierra y demás. Muy inspirado en todo este rollo del Dragon Ball. Quedó padrísimo. Es un clip pequeño. Pero dije, no mames, pues este güey hace las cosas chingonas. Entonces compartí ese clip. Pero más allá de ese clip dije, pues, ¿qué más hacemos, güey, no? Y entonces, justo en pandemia, estaba haciendo los escorpiones animados, ¿no? Como no podíamos hacerlo físicamente, me inventé esa parte en el que personajes ficticios o personajes que ya habían muerto se subieran con el escorpión dorado. Entonces, invité a algunos animadores a que colaboraran entre ellos a él. Dije, ¿por qué no hacemos uno de Goku, güey? Que remate con una putiza entre el escorpión dorado y Goku. Y fue cuando le hablé a Mario Castañeda para que me ayudara a hacer la voz, etcétera, etcétera. Derivado que este cuate me manda ese clip. Me doy cuenta que este estudio de animación independiente, Molting Animation, hace las cosas chingonas. Yo le hago esa contrapropuesta. Ah, gracias por compartirme ese clip. Seguramente lo subiré, pero quiero que hagamos algo. ¿Te animas? Me dijo, juega, va. Y ahí le mandamos el guión y empezamos a hacer esa colaboración. Y se convirtió en un videazo, güey. Está bien chingón, güey. La animación que hace este cuate está muy chida. Y la colaboración, ya a la hora de hacer el guión y demás, pues quedó bien perro, güey. Me gustó mucho. Pero vuelvo a lo mismo. Ahí me manda un poco de su trabajo y ahí salen las grandes ideas. Tengo hambre, voy a poner un sopecito. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo les voy subiendo en las redes sociales son de fans. El Scorpio le llama tributos, ¿no? Entonces me mandan algún edit, alguna caricatura, alguna pintura. Algo que tiene que ver conmigo, con lo que hago con el Scorpión. Y me siento muy honrado, ¿no? Entonces, lo mínimo que hago, y es constantemente que lo realizo. Eso que me mandan ustedes, yo lo resubo. Según yo, no lo hace tanto la gente. Porque, obviamente, eso de hacerle dibujitos a los que lo siguen, eso tiene muchísimo tiempo. Pero siento que muchas de esas cosas se quedan en el olvido. Incluso las cartas y demás, pues yo no sé dónde las dejan, ¿no? Todas las personas que reciben eso. Pero yo no solamente las pongo en historias. Sino trato de ponerlo a través de algunas publicaciones fijas en Instagram o en diferentes redes sociales. Y entonces me han estado mandando muchas cosas. Les agradezco muchísimo. Y esa es mi forma de decir gracias, ¿no? Resubirlas y arrobarlos. Pero muchos de esos he podido colaborar más allá. Cuando veo que hay un estilo que sí me gusta muy cañón. De repente, para hacer yo algún regalo con algún famoso, lo que sea. Les pido ayuda y hacemos esa colaboración. En los que ellos le echan ganas para hacer algún arte gráfico, lo que sea. Y ya lo compartimos en redes sociales. O algún invitado, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, por ejemplo, un cuate que ahora ya es buen compa, es buen amigo. Se llama Neto. Vive en Puebla, güey, ¿no? No puede estar físicamente aquí en la oficina siempre. Pero lo que hacía estaba chingón. Después de estarme mandando como algunas de las imágenes que hace. Dije, güey, pues este cuate hace cosas chingonas. Pues vamos a invitarlo. Y entonces hoy es parte del equipo, ¿no? Haciendo muchas de las versiones como superheruescas, comiquescas del escorpión dorado. Además de las miniaturas, etcétera, etcétera. El George trabaja ahí. ¿Cuánto tiempo tienes, George? Aquí haciéndole como que trabajas. Cinco años. ¿Cómo llegaste aquí, George? Me mandó un mail. Diciéndome qué. Que quería la oportunidad de colaborar contigo. Te dije que venía de la asistente de edición. Ajá. Que venía de Azteca. ¿Y eras fan del canal? Creo que nunca te platicé. O sea, ¿de cuál? Yo vi tus videos cuando hacía... Lo que te dije que hacías es que ibas a las filmaciones. Ajá. Ese es el detrás de... Y me acuerdo mucho que el primer vlog que vi fue el de Jaime Camillo y Omar Chaparra. Ahí en Garibaldi. Bueno, pues así llegó el George. Pues está bien de escribirme, como me han escrito muchos. Pero me mandaste un demo, me parece. Tu currículo. Sí, un demo. Hicimos una serie de entrevistas y bueno, pues ya. Así como unos son debut y despedida. O otros, pues bueno, por alguna u otra cosa, pues no se concreta. Pues aquí está el George desde hace cinco años. Entonces, ¿querían ejemplos? Sí, bueno. A la hora de mandar correos. Algo tuvo en su redacción. Se fijó muy bien. Hoy ya tiene muchas faltas de ortografía, pero... En ese momento no las tuvo. Me habló chido. Me mostró lo que hacía. Me gustó. Y ya después, pues en el día a día, pues te ganas tu lugar. O, o este, o bueno, ya. Le damos aire a quien le tengamos que dar aire. Pero bueno, aquí está el George. Que así es como llegó. Ah, los de Arte Huichol, cabrón. Ellos me escribieron también. Me mandaron un mensaje. Y bueno, de quererme regalar algo. Es que ahí está la diferencia, güey. Te queremos regalar algo. No me dicen. Oye, si te regalo algo, me pones en las redes sociales. Pues cómo te voy a decir que sí, güey. Me dicen, te queremos regalar algo, pero a cambio queremos que nos postees y nos pongas. Ya basta de tanta mamada. ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo voy a hacer así a ciegas? Pon tú que me manden algo que se coma, se tome. Si no me gusta, ¿qué? Pues como ya me lo mandaste, ya me comprometí. Entonces tengo que ser hipócrita y decir, um, qué rico, cómanlo. Gracias a mis amigos de, uy, qué rico, por haberme mandado eso. Pues no, güey. Si me escriben para decirme, oye, güey, te quiero mandar una chamarra. Pero con la condición de que me pongas en redes. Y si no me gusta, pues ya me chingué, ¿o qué? ¿O cómo? Como, obviamente, aquí estamos hablando específicamente de que a mí es a quien me están escribiendo. No es como que yo esté buscando. Porque también está el otro caso, ¿no? De los, estos influencers que les hablan y que escriben. Había un, trascendió unos güeyes que hacían como reseñas de comida. Y entonces hablaban a los restaurantes para decirles que los invitaran a comer gratis. Y después hacían la reseña. Entonces, pues hablaban y quedaban en eso. Y entonces si les daban la comida gratis, ya hacían la reseña chida. Y si no les daban, le tiraban mierda al lugar. Pues no mames, güey. O sea, nada de esa fuerza, nada de esa huevo. Entonces, pues no está chido que te condicionen un regalo. Es como, pues no sé, es que es algo muy lógico, güey. De repente cuando hago estos videos me cuesta trabajo. Porque se escucha de ridículo, pero así de ridículo es. Este, que le regales a alguien algo, pero diga. A ver, mi amor, te voy a regalar algo, pero me tienes que agradecer públicamente. Que yo fui, y tienes que decir que soy súper buen pedo y súper lindo. ¿Ok? Si no, no te regalan nada. Pues bueno, los regalos, pues se dan, güey. ¿No? Y ya. Y ya, en el mejor de los casos, pues obviamente esperas que cuando le regalas algo a alguien. Pues le guste, ¿no? Y esté chido. Pues ya quedará en la otra persona ser agradecido o no. Que le haya gustado o no. El punto es que estos cuates que hacen como arte huichol. Un día me escribieron. Hola Alex, este, sabemos que te encanta coleccionar figuras de acción. Y queremos regalarte nuestra hermosa pieza única de colección de Pantera Negra. Es completamente artesanal y de colección. Y yo les contesto, muchas gracias. Y ellos, para nosotros es un verdadero no regalarte esta pieza, ya que sabemos que te encanta coleccionar. Y esta pieza la elaboraron nuestros artesanos huicholes de Tepic Nayarit. Solo necesitaríamos los datos a donde guste que se le enviemos. Y ya, no me digan, solamente que me des una historia en Instagram, un Facebook, un Twitter, un... No, no me pidieron eso, güey. Y ya, les digo dónde mandármelo, me lo envían. Y me encantó. Y pues, me gustó tanto que lo compartí en redes sociales. Y dije quién lo hizo, porque pues es un arte bien chingón y es una tradición mexicana. Y es algo que, pues a mí me gustó, güey. Nunca me lo pidieron. Entonces, después de eso, me vuelven a escribir. Y me dicen, nos encantaría, si tú nos permites, elaborar un trabajo especial solo para ti, ya que somos fans de todo tu contenido. Y nos encantaría realizarte una máscara completamente bordada artesanalmente para el escorpión dorado. Por parte de nuestra familia huichol, esta máscara sería única en su tipo, ya que no hemos encontrado otra persona que la haya hecho. Tienes toda la razón. Solo necesitaríamos, si no es molestia, que pudiera darnos una de sus máscaras para personalizarla. O en su defecto, decirnos qué talla de máscara eres y poder elaborar y mandársela. No, pues yo quería que fuera exactamente como la es. Y con esa confianza, pues me están escribiendo. Veo que son unos cuates formales. De mis propias máscaras, se las doy. Pudieron haberse la quedado, porque no es como que afirmes un contrato o lo que sea. No, pues es nada más como de buena onda. Y me están ofreciendo esto, me la quieren regalar y no me vuelven a pedir nada. Y cuando me llega la chingonería de máscara, pues digo, no mames, qué cosa tan hermosa, cabrón. Y ya lo subo y la reacción de todo el mundo fue, guau, guau, guau. Que les encantó a todos y está padre dar gracias y yo los arrobé e hice un video. Porque yo quise, no porque estuviéramos obligados ni nada. Entonces, así es, cuando hay un contrato comercial o cuando hay una cosa nada más como de buena fe y de brothers, de compas. Pues bueno, así se hace. No es a huevo, ¿no? Los regalos, pues son eso, son regalos. Y si sale una colaboración, está padre. Es como si alguien te hablara y te dijera, oye, quiero... Ay, bueno, es que mira, se escuchaba ridículo en mi cabeza, pero ya me acordé que sí es verdad. Así lo hacían muchas personas. Y no lo criticó, pero así lo hacían. En primer lugar, no critico a todas esas personas que están etiquetando a cada rato a restaurantes y a marcas y chiquitas y demás. Pues bueno, hacen las cosas por intercambio, pues chido. Pues hay personas que no trabajamos así. Después, otra forma de trabajo que yo no tengo es eso que hacían, sobre todo en el mundo del espectáculo existía eso. Que te inviten a comer. Pues está bien chido que te inviten a comer, ¿no? Porque no pagas y comes rico. Pero esa forma de hacer negocio o esa forma de crear un vínculo laboral era muy común antes y todo el mundo lo hacía. Sobre todo, te digo, con conductores, actrices, actores, comediantes. Siempre te invitaban a comer o a una peda. Y entonces ahí se cerraba el trato. O sea, y lo siguen haciendo. No nada más eso. Me acuerdo ahorita de algún amigo. Pues así cierra los tratos. Es muy común. Es parte de lo que se hace. Se hace una comida y cotorrean y cierran el trato. Pues a ver, güey. O sea, yo tengo mis amigos y tengo mi familia. Y tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas. Imagínate que fuera yo a todas las comidas que me invitan. Para poder obtener un trabajo. ¿Me explico? A ver, güey. Si te interesa mi conferencia, pues hagamos la conferencia ya, güey. Seguramente cuando yo vaya, a lo mejor coincidimos en el camerino o si se presta para ir a comer. Pues vamos. Fuimos a una conferencia. Chumel, Richie o Farrell, Facundo y yo. Y para cerrar el trato, pues no me invitaron a comer. Y no. A ver, me interesa tu conferencia. Me interesa lo que tú puedes dar como conductor. Pues vamos. Y allá, pues ya se dio y ya comimos. Porque yo quise. Porque hay algunos hasta que te lo condicionan, ¿no? Porque te organizan una comida y resulta que se convierte en una firma de autógrafos, güey. Sí, un meet and greet. Y dicen, no, güey. Pues mejor yo como en mi casa solo. Yo como en mi hotel solo. Vuelvo a lo mismo. Y entonces constantemente te están diciendo. Tengo el proyectazo de la vida y quiero ir a comer contigo. Y le dices que no. Y hay muchas personas que cuando les dices que no. Pues se ofenden un poco. Y dicen, entonces. Hay personas que sí irán a todas esas comidas y todas esas pedas. Y lo disfrutarán. Pero pues a lo mejor así es su forma de vida. Así se han acomodado. Pero yo no puedo. No me da la vida. No me da mis tiempos. Necesitaría días de 45 horas. Y semanas de 10 días. Pero pues no las tengo. Entonces hasta que ya esté cerrado el trato. Que esté cerrado el contrato. Pues bueno. Pues vemos qué onda. Ya nos reunimos y ya cotorreamos. Y si hay empatía. Pues ya a lo mejor nacerá. No sé si llamar hasta una amistad. Pero pues sí. Podremos ser como compas. Pero algunas personas están acostumbradas. A querer ir contigo. O sea te invitan cualquier cantidad de veces. Para que vayas a comer con ellos. Pues no. Por lo menos. En mi caso así no funcionan las cosas. Y lo que te dicen. Hay veces que te ofrecen eso. Te voy a invitar. Para eso trabajo. Para comer. Así que un vasito de agua. Gracias por ofrecerme eso. Y está bien padre. Pero si vamos a trabajar. Pues es trabajo. Y si no te conozco. Pues bueno. Imagínate cuántas personas. A lo mejor tú eres bien formal. Y está bien padre la idea que me vas a compartir. Pero si no la conoces. Si no conoces a esa gente. Pues es bien difícil. Que uno se anime a ir de la nada. A comer y a reunirte con otras personas. Pues para eso hay gente. Para eso tienes una oficina. Que va arreglando ese tipo de deals. Para que se formen o no. Así es como se van dando las cosas. Y así han salido muchas cosas. Muchas cosas de comerciales. Y de marcas y demás. Que a la postre toman formalidad. Y ya pues termino haciendo un comercial. Entonces como se lo estoy diciendo. Está desde las pequeñas colaboraciones. Que se hacen por una vez. Hasta relaciones laborales. Que pueden durar años. Como lo estuvieron viendo. Hasta simplemente un posteo. O algo porque quieres tirar buena onda. O hasta una campaña enorme. No importa de qué tamaño seas tú. Que me estás escribiendo. Y cuáles sean tus intenciones. Si a corto plazo o a largo plazo. Puede pasar. Es real. Y estos son algunos de los ejemplos. Que a mí se me vinieron así de bote pronto a la cabeza. Y que tenía registrados para compartirlos a ustedes. Pero así como me pasa a mí. Le ha pasado a un friego de gente. Que nos dedicamos a las redes sociales. O a otras cosas. Así que trata de ser lo más formal posible. Trata de tener buenas intenciones. Yo creo mucho en el karma. Y en la buena onda. Si tienes buena intención. Si tienes buena onda. Seguramente se te van a dar las cosas. Estoy seguro que te la vas a pasar muy bien. Estoy seguro que va a rendir frutos. Esa buena onda que tú estás proyectando al destino. Y que de alguna u otra forma se te va a regresar. Esas son las veces en las que yo he podido regresar un poquito. Tirar buena onda. O ser empático. O ser recíproco. Con la gente que quiere colaborar conmigo. Que quiere ser parte de este proyecto. Como se los digo. Un poquito o muchito. No importa. Pero ahí están algunos de los ejemplos. Espero que les haya gustado este anecdotario. Síganme en las redes sociales. Y ya vieron. Esto y otras ocasiones. Tomamos mucho en cuenta lo que ustedes nos ponen. Todas las cosas. Todas las sugerencias. Así que si quieres algún otro anecdotario. Acá abajo en los comentarios. Escríbele. Y lo tomaremos en cuenta. Y mientras tanto. ¡Vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Póngale like. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete!